Teniendo en cuenta lo estudiado respecto a la suma de fracciones, si quisiéramos sumar 5 ochenta y sieteavos más un ochenta y sieteavo, el procedimiento a seguir sería En primer lugar, dado que ambas fracciones poseen el mismo denominador, recordemos que siempre en la suma de fracciones, cuando todas las fracciones con las que trabajamos tienen como denominador el mismo número, la fracción resultante deberá tener como denominador ese mismo número que comparten como denominador las fracciones originarias Por tanto, en esta suma en concreto, como el denominador común entre las fracciones es el número ochenta y siete, ochenta y siete será asimismo el denominador de la fracción que estamos buscando como resultado de esta suma Y obtenido el denominador, solo nos falta obtener el numerador, el cual encontramos simplemente sumando el numerador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción En este caso, cinco más uno Efectuamos esta suma Y obtenemos así como resultado de la suma Seis ochenta y sieteavos Sin embargo, dado que podemos simplificar aún más este número El resultado final que encontraríamos sería Dos veintinueveavos Dos veintinueveavos Dos veintinueveavos Dos veintinueveavos Afinén Desveavos